La propuesta para reestablecer la situación patrimonial del Inacua La propuesta para reestablecer la situación patrimonial del Inacua en lo relativo a la compra del agua del año 2011 La propuesta para reestablecer la situación patrimonial del Inacua en lo relativo a la compra de agua para incluir en obras básicas y remuneración del gestor para 2015 en los envases de la Breña II y Arenoso Quinto, aprobar el punto 5216 de la propuesta en lo relativo a inversiones en medios materiales que ha de realizar el gestor Sexto, aprobar el punto 5216 de la propuesta para reestablecer la situación patrimonial del Inacua en lo relativo al fondo de inversión anual Para ello se aprueba la modificación del contrato del ciclo integral del agua suscrito por la mercantil Aqualia S.A. en los términos de modificar la obligación de hacer una inversión a fondo perdido por la aportación como socio a fondo perdido a la sociedad debiendo de formalizarse el documento administrativo dado que se dispone de la conformidad del contratista habiéndose aprobado en Consejo de Administración de 24 de noviembre de 2015 Sétimo, aprobar el punto 5217 de la propuesta para reestablecer la situación patrimonial en lo relativo al cano del Ayuntamiento y remuneración del gestor Octavo, conforme a lo establecido en la cláusula vigésimo quinta del pliego de condiciones aprobar una subvención de 175.732,90 euros a favor del Inacua por el no incremento previsto de tarifas para el año 2015 en base al plan de saneamiento aprobado por este excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 26 de diciembre de 2012 como mecanismo establecido en la mencionada cláusula en virtud del mantenimiento del equilibrio económico pactado Noveno, aprobar en consecuencia el plan de viabilidad económico del Inacua recogido en los ocho puntos anteriores y a modo de resumen en el séptimo de la propuesta para reestablecer la situación patrimonial Décimo, aprobar un nuevo plan de viabilidad cuyo periodo de aplicación será de seis años como medida para mantener el equilibrio económico del contrato de gestión de servicios públicos gestión del ciclo integral del agua El plan de viabilidad viene expresado en la propuesta en detallado que a todos ustedes tendrán Un décimo, aprobar un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Inacua, el SEA, de apoyo a familias en exclusión social donde se establezca y defina el marco de actuación Acuerdo que se dotará económicamente de un fondo aproximadamente de 23.000 euros para el pago de los recibos de abastecimiento alcantarillado y depuración Realmente, la propuesta es destinar el 0,5% de los ingresos tarifados obtenidos siempre que la estructura tarifaria mantenga el equilibrio económico de la gestión Décimo, segundo Aprobar el establecimiento de un sistema de estacionamiento de pago en aquellos casos que alguna circunstancia especial haga muy difícil el abono puntual del recibo trimestral por consumo de agua Décimo, tercero Aprobar traslado el presente acuerdo de la empresa de Inacua a la intervención municipal y proceder a la tramitación de las tarifas propuestas mediante su computación como anexo de las ordenanzas fiscales para 2016 ¿Está claro? ¿Ten acciones? Señora Rubén, el izquierdo medio tiene la palabra Sí, gracias, señor alcalde Buenos días, señores concejales, señoras concejales y medios de comunicación En primer lugar, decir que bajo nuestra opinión este pleno debería haberse celebrado en el salón de pleno y con la difusión que requiere para la participación de la ciudadanía En segundo lugar, decir que nosotros el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta propuesta porque nosotros en nuestro programa llevamos la gestión pública de los servicios públicos pensamos que el agua, además de ser un servicio público es un bien común, un derecho humano y no pensamos que deba de tener ninguna empresa privada beneficio porque bajo nuestro punto de vista y desde nuestra ideología esto es una socialización de las pérdidas y una privatización de las ganancias y no estamos de acuerdo con que al final el último caso es una empresa privada la que obtiene un beneficio porque si no, pues no estarían aquí en Dinales me refiero a Acualia, naturalmente por lo tanto, a nosotros nuestro voto es en contra me refiero a que ustedes, uno en el Consejo de Administración y otro aquí, en el Pleno porque en el Consejo de Administración sus compañeros votaron afirmativamente nos lo explicaron los técnicos que por cierto han hecho un trabajo de meses tanto el jefe del servicio como el señor secretario hoy no presente los vimos todos viables los vimos todos bien y dijimos todos que sí porque o se decía que sí o la empresa desaparece y yo no sé si usted sabrá que me imagino que sí lo que es una sociedad anónima y eso de que una empresa privada no es que el 51% lo tiene adjunto bien si desaparece tenemos un contrato de 25 años lo cual habría que indemnizarle cuando se rompe el contrato con una de las dos partes hay que indemnizarle esa indemnización sería unos alrededor de 3 millones de euros no iba a subir el agua el euro que va a subir ahora sería algo más se ha recogido todo se ha recogido para las personas que tienen exclusión social ha dicho la señora en el 2014 en el 2017 en el 2014 en el 2018 en el 2018 en el 2020 en el 2016 yo creo que el trabajo que ha hecho el funcionario y este ayuntamiento que creo que son los que miran por la lista ha sido un trabajo mirando el bien de la ciudadanía y del pueblo yo no sé el porqué ahora su voto el señor no está presente Sebastián no sé como ustedes han cambiado el voto son los ríos y se vuelven son los ríos y se vuelven pero yo creo que hacer y sin actitud demagogia con un tema que no hay otra solución porque no hay otra solución si hay una si hay una si hay una el 87% de los datos del personal si quiere usted echamos a 7-8 personas nos subimos la agua incluso la podremos bajar creo que nos tenemos de acuerdo lo veremos yo desde luego no yo no estoy de acuerdo con usted nada no, no, ya, ya bueno, no voy a continuar sí, ya, pero yo con usted tampoco yo al menos pero esa es la única solución que hay es que no hay otra si no se rompe la empresa rescindimos el contrato la indemnizamos con 3 millones de euros ya veríamos a ver de dónde lo sacamos para empezar y después a ver si subimos o no subimos la agua y mañana cuando usted abra su grifo y yo a ver si nos sirve el agua le damos la agua aquí está y borreos factores que yo me brindé al señor alcalde a ir a Sevilla a la confederación la confederación nos vende nos cobra perdón 8 millones y medio de metros cúbicos nosotros consumimos 4 no llegue a 4 ¿no? ¿por qué tenemos que pagarle 4 millones y medio de metros cúbicos de confederación si no los consumimos? es un tema que se está tratando y se va a ver la Junta de Andalucía también algo tiene que ver no solamente la confederación que a mí me da igual que sea la confederación que sea la y yo creo que la única debilidad que hay es este documento que no ha leído la señora secretaria y anunciarle nuestro voto afirmativo la primera cuestión que ha dicho la señora Robles pero señora Robles parece que en sus palabras no sé si esto hubiéramos hecho exponería tuviéramos alguna intención de que nadie se entere se ha hecho aquí porque solamente venía un punto en el orden del día y tener que trasladarnos todos y todas al salón de plenos para un punto solo lo veíamos excesivo de todas formas sabe usted que lo normal y lo lógico que se ha hecho siempre en esta casa es que plenos como este se hagan aquí en la sala de comisiones no en el salón de plenos están aquí los medios de comunicación que podrán coger todas sus sus declaraciones por lo tanto no quiere dejar entrever que parece que tenemos algún interés manifiesto en que esto no se sepa o que no luz y taquígrafos como siempre como siempre señora Robles no tenemos nada que esconder verá esto es una cuestión de cifras lo que vale el servicio lo que nos cuesta lo que le cuesta el servicio de agua al ayuntamiento y lo que ingresamos podemos socializar las pérdidas socialicemoslo y entonces pues tendremos que quitar no sea bienestar social a cultura a deporte a los servicios que sea no se trata usted habla simplemente dice el socializar las ganancias pero cuando hay cifras que se hace señora Robles la socializamos o las pagamos solamente algunos el servicio cuesta lo que cuesta y le puedo asegurar que si llevara otro tipo de gestión nos costaría lo mismo o más este ayuntamiento pleno adoptó hace unos años que la mejor manera de poder llevar el servicio era a través de esta de esta gestión ustedes nunca han estado de acuerdo nunca a ustedes les gusta mucho más el que todo se haga a través de estancias públicas aunque luego no se sepa cómo se pagan o cómo redunda eso en el resto de los ciudadanos pero vamos muy equivocados no tenemos que estar cuando la inmensa mayoría de los ayuntamientos la inmensa mayoría la gestión de parte de sus servicios entre ellos el agua la llevan a través de empresas empresas mixtas o encomiendas de gestión muy mal no creo que lo estemos haciendo y lo único que se trae es el servicio ahora mismo tiene un déficit y el déficit lo tiene que soportar el ayuntamiento como no podría ser de otra manera a nadie le gusta a nadie le gusta que tengamos que poner ahora un euro más en todos los ciudadanos de Alina a nadie le gusta pero lo otro es dejar que crezca la bola dejar como decía el señor Tortosa que tengamos que indemnizar a la empresa con 3 millones de euros y que esto nos cueste más la mejor opción aprobada por el Consejo de Administración en el que están todos los partidos políticos que componen esta corporación ha sido esta no es una cosa que se haya sacado ni el señor Tortosa ni el concejal de servicios no viene del Consejo de Administración de una empresa en la que están los 5 grupos políticos y parece ser que allí se ha visto muy bien y que ahora en este pleno ya no lo vea hay algún partido que no lo ve tan bien por lo menos tenga referencia a la hora de hacer las cosas muchas gracias señor Alcalde un saludo un saludo un saludo una vez una vez la cabeza por lo menos otra vez la cabeza su la cabeza la cabeza Gracias.